Y nos tiene el grato placer de anunciar que Team G5 está sigue creciendo. A la tarde, nuestra colega Aishel Simón es la mamá de una princesa, Denise del Marí, de Bar Anase, para las 4 de la tarde. Ambos mamá y bebé están en un tremendo estado de salud. Y la Aishel y Danason y la familia, más allá más allá para bien de gente Team G5. Nos está claro, ojo de la bebé.